Mi nombre es Nehemias y esta es mi historia. Esta es la historia de cómo yo, un simple copero, me convertí en un hombre de gran influencia y restauré la ciudad de Jerusalén. Es importante entender que soy un hombre lejos de su hogar. Hace muchos años, mi pueblo fue capturado y exiliado de Israel por años. Mi pueblo pecó contra Dios y no se arrepintió cuando Él nos reprendió. Nuestro exilio vino de la mano del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Invadió Israel tres veces, capturando y llevando personas con Él cada vez. Nuestro destierro no debería haber sido una sorpresa, ya que el profeta Jeremías dijo que esto sucedería, duraría 70 años y luego el pueblo podría regresar a Israel. Pasaron los años y el rey Nabucodonosor murió, pero aún estamos cautivos. El rey Artajerges de Persia ahora gobierna. Ahora soy un humilde copero del rey. Debido a mis responsabilidades, viví en Susa, la capital de Persia, y viví en la Ciudadela, es decir, en el palacio fortificado de los persas. Mi cuerpo estaba en Persia, pero mi corazón e interés estaban en Jerusalén, a 800 millas de distancia. Estaba interesado en escuchar de aquellos que regresaron sobre cómo estaban el pueblo y la ciudad. Las personas pueden pensar que un hombre como yo tiene cosas más importantes que hacer que pensar en un lugar distante, donde nunca he estado, y en personas con las que era extraño. Sin embargo, porque mi corazón estaba en las cosas de Dios, mi corazón ya no era para mí, sino para los demás. Tenía una carga por el remanente de Judá. Aunque no había experimentado su sufrimiento, me identificaba con ellos. Un día, uno de mis hermanos vino de Judá con algunos otros hombres, y les pregunté sobre el remanente judío que sobrevivió al exilio en Jerusalén. Ellos dijeron, aquellos que lograron regresar al área después del exilio están en muchos problemas y vergüenza. El muro alrededor de Jerusalén está roto y sus puertas han sido incendiadas. La noticia que recibí no fue alentadora. Las personas los llamaban sobrevivientes, lo cual no era un nombre muy esperanzador. El mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad iban de la mano. La verdad es que una ciudad sin muros estaba abierta a sus enemigos y era fácil de atacar. No tenían defensa y ningún medio para mantenerse seguros. Una ciudad sin muros estaba siempre vulnerable y no podía mantener a las personas y bienes seguros. Si algo valioso estaba en una ciudad sin muros, podía ser fácilmente robado, ya que no había defensa para impedirlo. Las personas que vivían en una ciudad sin muros siempre estaban preocupadas porque no sabían cuándo serían atacadas y dañadas. Todo hombre está siempre preocupado por sus seres queridos. El templo podría ser reconstruido, pero nunca hecho hermoso, ya que cualquier cosa valiosa sería rápidamente llevada. Cuando escuché estas cosas, inmediatamente no hubo fuerza en mis piernas. Me senté y comencé a llorar y a lamentar. Durante algunos días lloré, no comí y oré al Dios de los cielos. Dije, Señor, Dios de los cielos, el grande y temible Dios que mantiene su alianza de amor con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, deja tu oído atento y tus ojos abiertos para escuchar la oración que tu siervo está orando delante de ti día y noche por tus siervos, el pueblo de Israel. Confieso los pecados que nosotros, los israelitas, incluyéndome a mí y a la familia de mi padre, hemos cometido contra ti, hemos actuado muy perversamente contra ti. No obedecimos los mandamientos, decretos y leyes que diste a tu siervo Moisés. Recuerda la instrucción que le diste a tu siervo Moisés, diciendo, Si son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si regresan a mí y obedecen mis mandamientos, entonces, incluso si tu pueblo exiliado está en el horizonte más lejano, los reuniré de allí y los traeré al lugar que elegí como morada para mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, que redimiste con tu gran fuerza y tu mano poderosa. Señor, que tu oído esté atento a la oración de este tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Da a tu siervo éxito hoy, concediéndole favor en presencia de este hombre. No me quejé ni busqué a quién podría resolver este problema. Inmediatamente, hice lo que sabía que podía hacer, orar e intensamente buscar a Dios en esta situación. sabía exactamente a quién estaba ayunando y orando. Hay muchos dioses en los que las personas creen, pero sólo el Dios de los cielos puede satisfacer mis necesidades. Oré a Dios sobre mi dolor y estrés y lo dejé allí. Verás, como copero del rey, era mi trabajo traerle vino y probarlo. El copero del rey es una posición significativa en cualquier corte real. El copero probaba el vino y la comida antes del rey para que nadie pudiera envenenarlo. El copero tenía que ser un hombre en quien el rey pudiera depositar mucha confianza. El copero tenía que ser un hombre de carácter fiel e impresionante en quien el rey pudiera colocar una tremenda cantidad de confianza. Si el copero pudiera ser volteado contra el rey, sería fácil asesinarlo. Era natural que el copero frecuentemente fuera consultado sobre diferentes cuestiones que aparecían ante el rey. Después de orar y esperar por cuatro meses, finalmente obtuve una respuesta. El día llegó cuando todo cambiaría para mí y para mi pueblo. Mi rostro estaba triste mientras lamentaba por Jerusalén. Esta fue la primera vez que el rey me vio triste, así que me preguntó, ¿Por qué tu rostro parece tan triste cuando no estás enfermo? Esto solo puede ser tristeza de corazón. En la corte del rey, estar triste era contra las reglas. Eso era verdad en muchas cortes reales. La idea era que el rey era una persona tan grandiosa que solo estar cerca de él te haría olvidar todos tus problemas. El rey podría haber pensado que estaba siendo gravemente insultado cuando parecía triste. Cuando el rey dijo, Esto solo puede ser tristeza de corazón. Supe que el rey había notado mi tristeza y que la tomaba en serio. Las próximas palabras del rey podrían haber sido fácilmente. Corta su cabeza. Estaba muy asustado, pero le dije al rey la honesta verdad. Que el rey viva para siempre. ¿Por qué mi rostro no debería parecer triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido destruidas por el fuego? El rey me dijo, ¿Qué quieres? Estaba petrificado porque sabía que estaba yendo al rey a pedir algo significativo. Mucho dependía de lo que sucedería en respuesta a esa pregunta. Esto podría cambiar todo. Entendía que no era mi lugar cambiar el corazón del rey. Oré y lo dejé en manos del Señor. Después de mi rápida oración, respondí al rey. Expliqué por qué estaba triste. Jerusalén era una ciudad destruida y desgraciada. La respuesta del rey no fue, corta su cabeza, sino, ¿Qué puedo hacer para ayudar? Sabía que cuatro meses de oración habían sido respondidos. Dije, si le agrada al rey y si su siervo ha encontrado favor ante sus ojos, déjelo enviarme a la ciudad en Judá, donde están enterrados mis antepasados para que pueda reconstruirla. Luego el rey, con la reina sentada a su lado, me preguntó, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? El rey estaba feliz de enviarme. Oh, qué honor. Tenía un plan. Los cuatro meses en oración no fueron solo pasados hablando con Dios. Inmediatamente dije un tiempo y también pedí, si le agrada al rey, puedo tener cartas para los gobernadores de transeufrates, para que me otorguen un tránsito seguro hasta que llegue a Judá, y también una carta para Asaf, guardián del parque real, para que me dé madera para hacer vigas para los portones de la ciudadela, junto al templo, y para la muralla de la ciudad, y para la residencia que ocuparé. Sabía que necesitaría cartas de paso seguro del rey. Sabía qué tipo de materiales serían necesarios. También sabía qué trabajo necesitaba hacerse. Los portones de la ciudadela, la muralla de la ciudad, la casa que ocuparé. No necesitaba tiempo para hacer más planes. Los cuatro meses fueron suficientes. El rey concedió mis peticiones. La mano amable de mi Dios estaba claramente sobre mí, ya que esto solo podía ser el poder del Señor en acción. Todo estaba ahora listo para ir. Después de eso, viajé a los gobernadores de la región de Transeufrates para entregar las cartas del rey a ellos. El rey también envió oficiales y caballeros del ejército conmigo. Todo estaba preparado. También tenía un suministro sustancial de madera del bosque del rey. Verdaderamente, el rey de Persia respondió a mi llamado. Sin embargo, esto también fue el comienzo de enormes dificultades que tenían el potencial de arruinar todo. En la estación del gobernador encontré a estos dos enemigos de Jerusalén y de cualquiera que se preocupara por el bienestar de la ciudad, Sambalat, el Oronita y Tobías, el Amonita. Estaban extremadamente molestos por el hecho de que alguien había venido para cuidar a los hijos de Israel y ver cómo estaban. Mientras Jerusalén estuviera débil y vulnerable, a estos dos no les importaba. Incluso si el templo estaba allí y se llevaba a cabo el culto, eso estaba bien, siempre y cuando el pueblo de Dios no fuera fuerte, seguro y libre de estrés. Pero eso no me impidió ir a Jerusalén. Esta oposición no vino en el corazón, no en la fase de la visión, no en la fase de la oración, no en la fase de la planificación, sino cuando comenzó el progreso. Fui a Jerusalén con un gran sueño, mucha esperanza, mucha oración y mucha ayuda del rey. La gente habría notado cuando llegué a Jerusalén con una guardia militar y madera del bosque del rey de Persia, pero no dije nada sobre mi tarea hasta que llegó el momento. Después de tres días en Jerusalén, salí con algunas otras personas en medio de la noche. Estaba aquí. Por primera vez, estaba en casa. Por la noche, salí por la puerta del valle examinando las murallas de Jerusalén que habían sido derribadas y sus puertas que habían sido destruidas por el fuego. Sabía que no podía comenzar a hacer las murallas hasta ver qué tan mal estaban las cosas. Podría haber pensado en todo lo bueno sobre Jerusalén. Fuimos obligados a dejar Judá, pero ahora estábamos de vuelta allí. Habían construido el templo. Había sacrificios y adoración. Aunque el progreso era lento, estaba sucediendo. Había mucho por lo que estar agradecido en Jerusalén, pero a veces tienes que mirar lo que está mal, que fue lo que hice. Los oficiales no sabían dónde había ido ni qué estaba haciendo, porque todavía no había dicho nada a la gente allí, a los sacerdotes, nobles, oficiales, ni a nadie más que fuera a hacer el trabajo. Las personas y líderes de Jerusalén no sólo se sentaron y esperaron a un héroe para venir y reconstruir sus murallas. Probablemente habían aceptado que era imposible. Parecía que nadie podía arreglar un problema de 100 años. Años atrás, cuando alguien intentó, los enemigos simplemente los detuvieron, así que vivieron con eso. Entonces les dije, miren el problema en el que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido quemadas. Vengan, reconstruyamos el muro de Jerusalén y no seremos más una desgracia. Ahora, cuando llegué y expliqué la visión para la reconstrucción de los muros a los líderes de la ciudad, había una tremenda importancia ligada a la reunión. Era imposible para mí completar la tarea solo y habría estado en problemas si los líderes no me apoyaban. Les conté sobre la mano amable de mi Dios sobre mí y lo que el Rey me había dicho. Aseguré a los líderes que este no era mi proyecto, era el proyecto de Dios. Ellos respondieron, vamos a empezar a reconstruir. Entonces comenzaron este buen trabajo, pero cuando Sambalat, el Oronita, Tobías, el oficial Amonita y Gesem, el árabe, se enteraron, se rieron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se van a rebelar contra el Rey? Ellos se burlaron y ridiculizaron de nosotros. Tobías era una figura poderosa debido a sus conexiones con la familia del sumo sacerdote y su capacidad de solicitar asistencia de los sacerdotes. El nombre Tobías significa Jehová es bueno, un nombre extraño para un hombre que era un oponente de la obra de Dios. A través de sus matrimonios, Sambalat estaba conectado a las familias sacerdotales. Estos hombres eran mis hermanos y los ciudadanos de Jerusalén. Podríamos haber pensado que apoyarían mi trabajo, pero no lo hicieron. La oposición es siempre difícil, pero cuando los hermanos están en desacuerdo contigo, parece que has sido traicionado además de todo lo demás. Sambalat y Tobías usaron el desprecio en su ataque. Querían que me sintiera ridiculizado, estúpido y tonto. Mostraron su desprecio y nos despreciaron con un tono de burla. Me preguntaron, ¿se van a rebelar contra el rey? Esta pregunta muestra que tanto Sambalat como Tobías no pensaban mucho en el poder de Dios. El hecho de que hicieran esa pregunta demostraba que pensaban que el rey de Persia era la persona más poderosa de la tierra. Primero, estaban completamente ignorantes. No tenían idea de lo que estaban hablando. Aunque no lo supieran, el rey había dado su bendición. El rey ayudó con el trabajo. En segundo lugar, no les importaba cuánto poder tenía Dios. Incluso si el rey de Persia estuviera en contra de este trabajo, no importaba porque el Dios de los cielos y la tierra estaba a favor. No me importaron los comentarios. Así que les dije, el Dios de los cielos nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir. Pero en cuanto a ustedes, no tienen parte en Jerusalén ni reclamo o derecho histórico sobre ella. Construimos, construimos, construimos. El sumo sacerdote y sus compañeros sacerdotes comenzaron a trabajar y reconstruyeron la puerta de las ovejas. Esos eran los portones del muro. Los portones eran los puntos más importantes de admisión y salida de la ciudad y los lugares más propensos a sufrir un ataque enemigo. Por lo tanto, el trabajo comenzó en cada portón y se expandió desde allí. Luego los consagramos. Esto se hace para mostrar que algo es especial y separado para la gloria y cuidado de Dios. Esos portones de la ciudad fueron hechos especialmente para Dios. El sacerdote sabía que Dios quería que todo fuera separado para él solo. Esto incluía las murallas y los portones de la ciudad. El trabajo de cada hombre era importante. Cada persona o familia recibió responsabilidad individual por su trabajo. En su mayoría, las personas se unieron, pero no todos lo hicieron. Estos señores de la ciudad de Tecoá pensaban que eran mejores que el trabajo duro, por lo que no se unieron, no se sometieron, no se inclinaron ante lo que el Señor quería que hicieran. La verdadera cuestión era la sumisión. La puerta del pez fue reparada por hombres de diferentes profesiones, no por constructores profesionales. No tenían las habilidades para hacer ese tipo de trabajo. Parecía que tenían una buena razón para no hacer nada, pero se involucraron e hicieron el trabajo de todos modos. Aunque muchas personas no pensaran que estaban preparados o capaces, construyeron muros alrededor de Jerusalén, pusieron sus vigas y colocaron sus puertas con sus cerrojos y cerraduras. Responsabilicé a cada hombre por el trabajo que hizo. Cada hombre estaba a cargo de una cierta parte del muro y era conocido que él era responsable por ella. Nadie quería que la gente pensara que eran malos trabajando para Dios. Logramos que personas de alta y baja posición trabajaran juntas. El hombre que vivía en un cuarto único, los líderes y el sumo sacerdote trabajaron juntos. No me importó si las personas intentaban cosas nuevas. También les dije a las personas que comenzaran con sus propias casas y no alejé a las personas porque habían pecado o mentido en el pasado. Cuando Sambalat se enteró de que estábamos reparando el muro, se ofendió y se enojó. Se burló de nosotros y frente a sus compañeros y el ejército de Samaria preguntó ¿qué están haciendo estas personas débiles? ¿restaurarán el muro? ¿ofrecerán sacrificios? ¿terminarán en un día? ¿pueden traer las piedras de vuelta a la vida de esos montones de escombros quemados como están? Tobías, el amonita que estaba a su lado habló y dijo lo que están construyendo incluso una zorra subiendo en él derribaría su muro de piedras. Después de que el trabajo ya había comenzado se indignaron y se agitaron bastante con la situación. Como la mayoría de los intentos de hacerte sentir mal las palabras del enemigo contenían un grano de verdad. Como constructores no terminaríamos en un día. No teníamos las mejores herramientas para usar. No discutí. No formé un comité. Ni siquiera traté directamente con los dos enemigos. En cambio lo llevé a Dios en oración. Oré. Escúchanos, oh Dios, pues somos despreciados. Vuelve sus insultos sobre sus propias cabezas. Entrégalos como botín en una tierra de cautiverio. No cubras su culpa ni borres sus pecados de tu vista pues han arrojado insultos en el rostro de los constructores. Luego reconstruimos el muro hasta que toda su altura fue alcanzada porque el pueblo trabajó con todo su corazón. Pero Sambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y el pueblo de Asdod se enfurecieron mucho cuando escucharon que los reparos en las murallas de Jerusalén habían comenzado y que las brechas estaban siendo cerradas. Todos ellos planearon juntos venir y luchar contra Jerusalén y causar problemas. Ahora, en lugar de solo quejarse o burlarse de mí hicieron amenazas y planearon violencia. Esto fue serio. El muro se construyó para protegerse contra ataques violentos pero ahora parecía que el propio muro podría provocar un ataque. Las personas podrían haberse asustado y preocupado de que todo su arduo trabajo pudiera ser en vano. Querían crear confusión entre el pueblo de Dios. Las personas confundidas nunca avanzan y cumplen la obra de Dios. Generalmente están confundidas porque están distraídas por las artimañas de sus enemigos en lugar de concentrarse en Dios y en sus promesas. Sin embargo, oramos a nuestro Dios y debido a ellos establecimos una guardia contra ellos día y noche. No dejaríamos de orar a Dios por nada. Podríamos haber desistido pensando que Dios no estaba respondiendo a nuestras oraciones porque los ataques continuaban sucediendo. pero teníamos más fe en Dios que eso. Estaba decidido a no dejar que la seguridad de la luz del día o la somnolencia de la noche me impidieran trabajar. Esto envió un mensaje poderoso. Envío un mensaje al pueblo de Dios diciendo estamos comprometidos. Esto funcionará porque Dios está con nosotros y nos ayudará a superar todos los problemas. Envío un mensaje a los enemigos de que no serían victoriosos en sus empeños. El trabajo que Dios comenzó no puede ser detenido pues ya está en marcha. No importa si eso significa noches sin dormir o días agotadores porque estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para llevar a cabo el trabajo. Envió un mensaje a Dios confiamos en ti y nuestra fe es una fe viva una fe de acciones no solo palabras amamos y confiamos en ti Señor. Por otro lado las dificultades no se detuvieron además de las dificultades que venían de fuera también había dificultades que venían de dentro. Judá dijo la fuerza de los trabajadores está fallando y hay tanto escombro que no podemos construir el muro. Judá debía ser la tribu con más fuerza y valor era la tribu que producía reyes poderosos. El hecho de que esta palabra se originara de la tribu de Judá servía tanto como un obstáculo único como una fuente de desánimo. El punto medio es un lugar peligroso. Aún queda mucho por hacer pero el cansancio se instala porque ya se ha hecho mucho. La tarea aún no ha terminado. Reconstruir los muros requería no solo construcción sino también limpieza y remoción del escombro que se acumulaba durante el proceso. Las ruinas de los muros yaciendo en ruinas durante 100 años se habían convertido en un punto de recolección para todo tipo de escombros. Limpiar el escombro no era una opción tenía que hacerse. Las partes destruidas del muro y el escombro acumulado tenían que ser removidos para que los muros pudieran ser reconstruidos en sus cimientos. Los muros no resistirían si no se hacía eso y nuestro adversario dijo ellos no sabrán ni verán nada hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar el trabajo. Las cosas ya estaban mal y los trabajadores desanimados sentían ganas de rendirse. Ahora el enemigo estaba haciendo planes para atacar a los trabajadores que estaban reconstruyendo los muros. Los enemigos sabían que ahora la única manera de hacerlos parar de servir a Dios y hacer su obra era matarlos. Las personas que vivían cerca de nosotros vinieron y nos contaron sobre el plan maligno. Los enemigos de Dios hicieron todo lo que pudieron pero Dios siempre estaba en control. Los enemigos no sabían que personas leales estaban escuchando lo que estaban planeando. Aquellos que escucharon el plan no tenían discernimiento suficiente para saber qué hacer. Estaban asustados y creo que les molestaba que yo no estuviera asustado también. Posicioné a algunas personas detrás de los puntos más bajos del muro en los lugares expuestos asignándolos por familias con sus espadas lanzas y arcos. Después de echar un vistazo a todo me levanté y dije a los señores oficiales y al resto del pueblo no tengan miedo de ellos recuerden al Señor que es grande y temible y luchen por sus familias sus hijos e hijas sus esposas y sus casas. Ordené que trajeran su armadura era hora de ponerse serios de vestir la armadura completa y prepararse para luchar con todos los recursos a nuestra disposición miré el panorama general a pesar de que la tarea era difícil no había razón para tener miedo aseguré que no se olvidaran por qué estaban luchando cuando nuestros enemigos escucharon que estábamos al tanto de su complot y que Dios lo había frustrado todos volvimos al muro cada uno a su trabajo tan pronto como los adversarios notaron las defensas comenzaron a retroceder no querían luchar ya que estaban seguros de que saldrían perdiendo los enemigos querían que el pueblo de Dios les entregara una victoria fácil al no vigilar y estar preparados desde ese día la mitad de mis hombres hizo el trabajo y la otra mitad estuvo equipada con espadas escudos arcos y armaduras los oficiales se quedaron detrás del pueblo de Judá que estaba construyendo el muro las personas que transportaban suministros hacían sus trabajos con una mano mientras sostenían un arma en la otra después de eso me dirigí a los nobles oficiales y al resto del pueblo diciéndoles el trabajo es extenso y está disperso y estamos ampliamente separados a lo largo del muro donde quiera que escuchen el sonido de la trompeta unansenos allí nuestro Dios luchará por nosotros además les instruí hagan que cada hombre y su ayudante se queden dentro de Jerusalén por la noche para que puedan servirnos como guardias de noche y como trabajadores durante el día ni yo ni mis hermanos ni mis hombres ni los guardias conmigo nos quitamos nuestras ropas cada uno tenía su arma incluso cuando iba a buscar agua pero luego los hombres y sus esposas levantaron un gran clamor algunos estaban diciendo nosotros y nuestros hijos e hijas somos numerosos para comer y mantenernos vivos debemos conseguir granos otros decían estamos hipotecando nuestros campos nuestras viñas y nuestras casas para conseguir granos durante la hambruna tuvimos que pedir dinero prestado para pagar los impuestos del rey sobre nuestros campos y viñas mi historia no es sobre dinero sin embargo los problemas financieros afectaron directamente el trabajo de reconstrucción las personas tenían problemas financieros porque estaban trabajando duro en los muros y no pasaban el mismo tiempo proveyendo para las necesidades de sus familias las personas tenían problemas financieros porque había una hambruna lo que hacía que la comida fuera más cara y era tan cara que algunos hipotecaron sus propiedades para proporcionar alimentos las personas tenían problemas financieros porque el gobierno seguía grabándolos con impuestos aunque no estaban trabajando tanto y el costo de vida aumentaba esos impuestos no eran culpa de quienes los perjudicaban ni yo ni el pueblo actuábamos como si esos impuestos fueran injustos sin embargo aún eran una carga las personas estaban teniendo dificultades para sobrevivir ya que los préstamos que habían hecho para sobrevivir tenían intereses y algunos de ellos no podían pagar como resultado algunas personas se vieron obligadas a entregar a sus hijos a los prestamistas para trabajar como sirvientes y pagar la deuda los ricos estaban aprovechando la crisis como una oportunidad para ganar dinero de los menos afortunados cobrando tasas de interés del 12% al año si yo y mi pueblo no encontrábamos una manera de hacer lo que Dios quería que hiciéramos con respecto a nuestro dinero y problemas financieros la obra de Dios se habría detenido sin que un solo enemigo disparara una flecha entonces convoqué una gran asamblea para tratar con ellos y dije hasta donde hemos podido hemos comprado de vuelta a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles ahora ustedes están vendiendo a su propio pueblo solo para que sean vendidos de nuevo a nosotros ellos guardaron silencio porque no pudieron encontrar nada que decir mis compañeros y yo comenzamos a prestar dinero y granos a la gente y les dije a los nobles que dejaran de cobrar intereses instruí que devolvieran sus campos viñas olivares y casas y los intereses que estaban cobrando todos estuvieron de acuerdo y dijeron vamos a devolver y no exigiremos nada más de ellos haremos como tú dices entonces convoqué a los sacerdotes e hice que los nobles y oficiales juraran hacer lo que habían prometido también sacudí los pliegues de mi manto y dije de esta manera que Dios sacuda de su casa y posesiones a cualquiera que no cumpla esta promesa que tal persona sea sacudida y vaciada a esto toda la asamblea dijo amén y alabó al señor y el pueblo hizo como había prometido mi nombramiento como gobernador de Judá ocurrió poco después aunque ni yo ni mis hermanos tocamos las raciones del gobernador los gobernadores anteriores habían grabado al pueblo fuertemente extrayendo 40 ciclos de plata de ellos además de las cuotas habituales de comida y bebida sus asistentes también se impusieron sobre el pueblo pero por reverencia a Dios no actué de esa manera en cambio me dediqué al trabajo en este muro todos mis hombres estaban reunidos allí para el trabajo no adquirimos ninguna tierra además había 150 judíos y oficiales comiendo en mi mesa cada día se preparaba para mí un buey seis ovejas escogidas y algunas aves y cada diez días un suministro abundante de vino de todo tipo a pesar de todo esto nunca hice una demanda por la comida que se suponía debía ser dada al gobernador ya que las demandas que recaían sobre el pueblo eran tan grandes ahora lo que sucedió cuando Sambalat Tobías Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos escucharon que había reconstruido el muro y que no había más brechas en él aunque en ese momento no había colgado las puertas en los portones Sambalat y Gesem me enviaron diciendo ven reunámonos juntos en los pueblos en la llanura de Ono pero tenían planes de hacerme daño fui capaz de ver más allá de las apariencias así que envié mensajeros a ellos diciendo estoy haciendo una gran obra por lo que no puedo bajar porque debería cesar el trabajo mientras lo dejo y bajo a ustedes pero me enviaron este mensaje cuatro veces y respondí de la misma manera con discernimiento no sólo escaparía de su trampa sino que tampoco me distraería de mi trabajo era persistente en mi discernimiento entonces Sambalat envió a su sirviente hacia mí como antes por quinta vez con una carta abierta en ella estaba escrito se informa entre las naciones y Gesem dice que tú y el pueblo planean rebelarse por lo tanto según estos rumores estás reconstruyendo el muro para que puedas ser su rey y también has nombrado profetas para proclamar sobre ti en Jerusalén diciendo hay un rey en Judá ahora estos asuntos serán reportados al rey entonces ven y consultemos juntos yo les envié diciendo nada de lo que dices está sucediendo lo estás inventando en tu propio corazón todos intentaban amedrentarnos diciendo sus manos se debilitarán en la obra y no será terminada ahora por tanto oh Dios fortalece mis manos no elaboré una defensa detallada intentando probar que Sambalat estaba equivocado punto por punto no desperdiciaría mi tiempo no satisfaces a hombres como Sambalat con hechos explicaciones y evidencias los satisfaces cediendo a sus demandas y me negué a hacerlo Sambalat no sería derrotado siendo llamado mentiroso tenía el discernimiento de que la estrategia de difamación era toda sobre miedo y no cedería a eso ningún enemigo puede hacernos tener miedo todo lo que pueden hacer es intentar hacernos elegir el miedo pero nos corresponde a nosotros rechazarlo sin embargo los intentos de asesinato no terminaron cuando entré en la casa de Semaías que estaba confinado en su casa él dijo vamos a reunirnos y buscar refugio juntos en la casa de Dios dentro del templo y cerraremos las puertas del templo pues están viniendo a matarte y vendrán a matarte por la noche pero dije un hombre como yo debe huir con miedo y esconderse alguien como yo debe entrar en el templo para salvarse yo no iré Semaías intentó infundir miedo en mí y convencerme de desobedecer a Dios como resultado de ese miedo el templo estaba prohibido para todos los que no fueran sacerdotes lo que me incluía a mí si seguía el consejo de Semaías estaría desobedeciendo a Dios y pecando contra él me di cuenta de que Dios no había enviado a Semaías sino que el enemigo lo había comisionado para profetizar contra mí había sido contratado para intimidarme para que cometiera un pecado al hacerlo y luego me darían un mal nombre para desacreditarme cuando se difundió la noticia de que el muro había sido terminado los países alrededor fueron tomados por el miedo y perdieron la confianza al saber que esto había sido construido con la ayuda de nuestro Dios el tiempo necesario para completar la tarea fue sorprendentemente breve después de caer en desuso por más de un siglo los muros fueron reconstruidos en sólo 52 días porque el trabajo no se había hecho en los más de 100 años anteriores no era que nadie viera el problema no era que los muros no fueran deseados la destrucción de los muros de Jerusalén fue presenciada por muchos y todos sabían cómo eso afectaba a los residentes de la ciudad pero nadie nunca pasó de desear que Jerusalén todavía tuviera muros cuando el muro fue terminado los enemigos quedaron muy desanimados es glorioso desanimar a los enemigos del pueblo de Dios y dejarlos desalentados por un tiempo nuestros enemigos quedaron desanimados no sólo porque el muro fue terminado sino especialmente porque era evidente que Dios hizo el trabajo las personas fuertes y seguras de Jerusalén eran un testimonio para las naciones alrededor sin embargo los nobles de Judá no tuvieron problemas en ser amigos de tal hombre pues tenía lazos familiares con muchos en la tribu de Judá además los nobles de Judá enviaban muchas cartas a Tobías nuestro enemigo que se oponía al muro y las respuestas de Tobías seguían llegando para ellos muchos en Judá estaban bajo juramento para él continuaron informándome sobre sus buenas acciones y luego contándole a él lo que yo decía y Tobías enviaba cartas para intimidarme después de que el muro fue reconstruido y coloqué las puertas en su lugar los guardias de la puerta los músicos y los levitas fueron nombrados los levitas y cantores estaban allí para guiar al pueblo en la adoración las murallas de la ciudad no fueron reconstruidas para que el pueblo de Jerusalén pudiera admirar lo maravillosas que se veían fueron reconstruidas para que pudieran adorar a Dios de manera aún más gloriosa y con más libertad que antes puse a mi hermano a cargo de Jerusalén junto con Ananías que era el comandante de la ciudadela debido al hecho de que era un hombre honorable y temía a Dios más que la mayoría de las personas les dije las puertas de Jerusalén no deben abrirse hasta que el sol esté caliente mientras los guardias todavía estén de guardia ordenen cerrar las puertas y asegurarlas también designen a los residentes de Jerusalén como guardias algunos en sus puestos y otros cerca de sus propias casas se había logrado una tremenda victoria los muros fueron reconstruidos sin embargo los muros no se protegerían por sí solos tenía que haber guardias que hicieran bien su trabajo y los muros tenían que ser vigilados las puertas debían abrirse tarde y cerrarse temprano porque la seguridad era muy importante ahora la ciudad era grande y abierta pero no había muchas personas viviendo allí y las casas no se habían reconstruido entonces mi Dios me dijo que reuniera a los nobles líderes y al pueblo para que sus registros genealógicos pudieran ser escritos quería que Jerusalén creciera y prosperara pero antes de que eso pudiera suceder necesitaba saber quién ya estaba allí así como cuando inspeccioné las murallas caídas con todos estos eventos algo grandioso sucedió hubo un avivamiento todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza abierta frente a la puerta de las aguas dijeron a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había ordenado a Israel Esdras era responsable de haber reconstruido el templo y de hacer que el pueblo de Dios volviera a la adoración yo simplemente continué el trabajo que Esdras había comenzado entonces Esdras el sacerdote trajo la ley ante la asamblea de hombres y mujeres y todos los que podían escuchar con entendimiento en el primer día del séptimo mes leyó desde ella en la plaza abierta frente a la puerta de las aguas desde la mañana hasta el mediodía ante los hombres y mujeres y los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estuvieron atentos al libro de la ley el libro de la ley de Moisés se refiere a los cinco primeros libros de la Biblia Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomio este era el manual de instrucciones de Israel sobre cómo andar delante de Dios y yo el gobernador Esdras el sacerdote y escriba y los levitas que enseñaban al pueblo dijimos a todo el pueblo este día es santo para el Señor su Dios no lloren ni se lamenten pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley entonces les dijeron vayan coman lo que es graso y beban lo dulce y envíen porciones a aquellos para quienes nada se ha preparado pues este día es santo para nuestro Señor no se entristezcan pues la alegría del Señor es su fortaleza entonces los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo estén tranquilos pues el día es santo no se entristezcan yo no estaba solo preocupado por la reconstrucción externa de Jerusalén sino también me dediqué a la reforma religiosa de Judá vi una necesidad me levanté tuve una visión más clara de lo que quería hacer hice un plan y llamé a otras personas a unirse a mi causa me destaco como un testimonio de fidelidad y perseverancia viví lejos de mi hogar pero nunca dejé de esperar que pudiera volver pasé la mayor parte de mi vida en el exilio en un país donde las personas no creían en Dios pero nunca dejé de creer en el Dios de Abraham Isaac y Jacob era un guerrero de oración que llevaba todo a Dios en oración y oraba por mi pueblo fui honrado por mi arduo trabajo y persistencia me importaba tanto mi pueblo que nunca dejé de esperar por su regreso no solo a nuestro país sino al Dios que primero llamó a nuestro antepasado Abraham de la misma área e hizo una alianza con él una que creía que permanecería para siempre mi nombre es Nehemias y esta es mi historia y esta es mi historia Gracias.